Simpleza, valentía y amor Como motores de todo aquello que nos conmueve el alma Cantalo, bailalo, que no te detenga el tiempo Nunca dejes de recordar Que los puentes entre la búsqueda y el destino Son nuestros sueños Buscando más Camina el sueño vivo de mi andar Desanda y va Recoge frutos dulces al pasar La vida suele hallar Las esperanzas de llegar No te preocupes, che Carga mochilas por si hayas Llegando al mar no ves Lo bueno que creaste acá Y así también sabrás Reconciliarte en soledad Junta experiencia y fe Como si fueras a volar Que la maldad también Puede tumbarnos el lugar Recuerda siempre que Si no luchas no lo encontrás Los sueños suelen ser Los puentes vivos del lugar Con lo que acá no ves Y lo que allá te va a esperar La vida suele hallar Las esperanzas de llegar Una ilusión que alumbra Nuevas formas de sentir Pensar, decir, tal vez Otra conciencia de vivir Sé transparente al ver Que te regala el compartir Y si acaso oís también Palabras que vienen y van Con la intención de ser Herida frágil y algo más No te olvides quién sos Junta canciones y a volar Cantar, rey, baila Y no te olvides de pensar Que no es casualidad Algo vinimos a dejar Es regalo el vivir Darles sentido es mucho más Los sueños suelen ser Los puentes vivos del lugar Con lo que acá no ves Y lo que allá te va a esperar La vida suele hallar Las esperanzas pa' llegar